Las inversiones superiores a los 36 mil millones de pesos que aportará la tasa de seguridad merecieron el reconocimiento de los mandos de policía. En el caso del departamento permitirá recursos para el tan esperado centro de comando en el municipio de Buga. En tiempo real podamos ver los 42 municipios que conforman el departamento, incluyendo la metropolitana de Cali, incluyendo Jumbo, Jamundí, Candelaria, y coordenar mejor la atención al servicio, la atención al ciudadano, lo cual va a impactar la seguridad y la convivencia en todo el departamento. La tasa traerá inversiones en la lucha contra la delincuencia con 90 caimóviles, 10 de los cuales aportarán a la seguridad de Cali. Aquí se está hablando de recursos, se está hablando de la posibilidad de adquisición de más herramientas desde lo tecnológico, desde la infraestructura, desde la movilidad y también de equipamiento para la Policía Nacional. Y es que la gobernadora considera la seguridad un proyecto estratégico. En el área metropolitana, por ejemplo, hay municipios como Jumbo, como Candelaria, que están afectados y pues Cali. Pero en el tema de disminución de homicidios en Buenaventura con la intervención, en Palmira con la intervención, en Florida y en Pradera, ha mejorado la seguridad. Eso es importante. Mejor tecnología y movilidad traerá tasa de seguridad, además con 450 motocicletas y 200 cámaras, más la implementación de siete zonas seguras, entre ellas industriales, marítimas, portuarias y terrestres.